Bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un saludo a Daniela Ramírez, Ángel O7, Freddy Llanes, ZT Crack, José Antonio Ponce Luna, Martín Ede, Ángel Arturo González Robles, El Gallo Levi, Giovanni Contreras, Jugar Taller, Pipe Cuatro Oficial, Iván Hernández, Antonio Magaña, Marcos Torres, Jesús Daniel Cordero Rodríguez, Abimael Mireles, Juan Diego Moreno, Edson DLR9 de León Reyes Recuerda que si quieres aparecer en los saludos, solo tienes que dar like y comentar el video Y bueno, empecemos con las noticias El futbolista uruguayo de Santos Laguna, Fernando Gorriarán, quien se ha convertido en una de las piezas claves en el buen paso del conjunto lagunero en los últimos torneos Está siendo seguido de cerca por un club protagonista de la Serie A, se trata de Atalanta, club que se encuentra disputando la Champions League El club de la Serie A busca regresar a Gorriarán al fútbol uruguayo El mediocampista de 25 años ya tuvo su paso por Europa en 2017 y 2019 Sin embargo, al no poder hacerse de un lugar, llegó a México para fichar con Santos Gorriarán, quien llegó para la apertura 2019 a Santos, ha jugado 29 partidos 28 de ellos como titular, siendo una de las piezas fundamentales en el mediocampo del equipo Seguramente en el mercado de fichajes, intentarán llevárselo de refuerzo y dependerá en Santos aceptar o no Ofertas para uno de sus jugadores más prometedores Por otro lado, Gorriarán pone en su lugar al pollo briseño por sus declaraciones sobre Sudamérica Luego de las declaraciones de Antonio Briseño, futbolista de Chivas, sobre el fútbol sudamericano En el que aseguró pudiera ser figura, el futbolista uruguayo de Santos Laguna, Fernando Gorriarán Contestó sus palabras y puso en su lugar al futbolista mexicano Allá en Uruguay, tú lo ves que juegan, te lo juro, yo me voy a Uruguayo o Argentina y soy figura No siendo Boca o River, sino voy a un equipo normal y me va a ir bien Fueron las palabras de Antonio Briseño, Gorriarán junto a Brian Lozano Ya habían hablado sobre el tema en redes sociales cuando compartieron el video de las declaraciones de Briseño Ver para creer, parece fácil, escribió Gorriarán Parece muy fácil la liga uruguaya, pero hay que jugarla para comprobar eso Fue la respuesta de Brian Lozano, jugador también uruguayo Creo que se equivocó, no tiene sus motivos, él hoy en día no es titular en México Entonces no tiene tampoco herramientas para decir que va y es figura Dijo Gorriarán en agenda Fox Sport Además, Gorriarán invitó a Briseño a jugar en la liga para que él mismo comprobara que no es fácil Pues considera que en México hay más facilidades Es verdad que tenemos un déficit en las instalaciones o algunos campos no están bien Pero es complicado, no sé, vas a jugar en la cancha de Miramar, ir a jugar al paladino es difícil Y estaría bueno que probara suerte y fuera a ver algún día que te escupan en la cara No cualquiera aguanta una presión de esas tampoco, dijo Gorriarán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!